...se va rato, capaz que lo ritmo bien, señoras y señores, basta que movió el tornillo, por ganas el hombre, mirá, a pelea, le puso, le puso un voladeral, con la que lo firme la cámara, ahí está, se va ganando el hombre, pasea, pasea el suelo, el ingenio, el tiempo, 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 se fue, se fue.